Hola a todos y todas y bueno os traigo el haul de revistas de moda del mes de febrero, os dejo con el vídeo. Bueno os enseño dos revistas de moda que me he comprado, la primera ha sido la Woman, si no me equivoco, sí Woman, aquí la podéis ver, que nos trae en portada por Delchic, también talento español, trae a Johanna Sanz en portada, es la número 281, ahí creo que la podéis ver, valía 3,95, trae una muestrita de agua de perfume de la Nuit Tresor de Lancome y creo que no trae más muestras. Nos traía también este libro de Woman Arteterapia, un libro para colorear, que tiene muy buena punta, dicen que es para relajarte y demás. Esto aquí atrás que os lo voy a decir, dice crear una obra de arte bella es una actividad tranquilizadora que nos libera del estrés, enfocar la mente en una teoría creativa, mejora el estado de ánimo y ayuda a concentrarse. El color puede ser terapéutico y servir para canalizar las emociones. Este libro propone una serie de preciosas imágenes para llenar de color y de vida. No se requieren habilidades especiales ni herramientas sofisticadas, solo tienes que coger tus lápices y disfrutar dibujando. Y bueno, trae así dibujos tan preciosos como estos, y así para colorear. Y traía de regalo también una máscara de pestañas de, a ver de qué marca, de Catrice, Las Extension, Waterproof. Lo podéis ver, trae 9 milímetros, 1 milímetro, 100 mililitros. Y bueno, no tiene mala pinta. Y todo esto por 3,95. Luego aparte también me he comprado la revista El. Podéis ver aquí, trae en portada Secretos de Estilo, todos los tips de moda y belleza para arrasar. Es la número 353 de febrero, valía también 3,95. Trae una muestra de crema de día y noche de Carder. Ahí lo podéis ver, Clarins, no trae más muestras. Trae también la revista de Bazar, con Penélope Cruz en portada. Y había para elegir, no me acuerdo ahora cuál era la otra acción, pero yo me cogí una crema de manos de L'Occitane en Provence. Esta exactamente, de rosa deliciosa, por así decirlo. Como veis ahí dice que trae un 20% de crema de carité. Trae en total, ¿cuántos mililitros? A ver si lo encuentro. Pues no veo cuántos, 10 mililitros, ahí lo traía. Tiene muy buena pinta, a ver cómo huele. Huele muchísimo a rosa, pero en un tono suave. Y me encanta, le valía 3,95. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.